No hace falta motivar la cohesión social. Lo que ustedes han planteado es una ausencia de cohesión social permanente en la sociedad dominicana. Esta es una sociedad que tiene que construir la continuidad de los procesos. Si Mario inició un proyecto, y el proyecto es positivo y a mí me corresponde sustituir a Mario, yo tengo que aplicar todas las mejoras positivas de Mario y solamente implementar las condiciones positivas que yo vaya a traer al proyecto. Por supuesto. Esta es una sociedad donde usted avanza cuatro pasos y el que viene, porque no está de acuerdo con usted, retrocede cinco. Así es. Es bajo esa dinámica. Entonces, lo que tú me estás diciendo a mí es que no hay gerencia. No, 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 que no se trata de gerencia. Es un tema social. Pero es la sociedad que tiene que revisarse. Y ese tema, por ejemplo, de fomento sobre los procesos de fomentar negocios, de emprender negocios, es verdad que el Estado es el garante de ese proceso. Pero yo me pregunto, ¿y cuál es la responsabilidad social que hay que tener como medio de comunicación privado en fomentar ese tipo de cosas? Porque nosotros de forma muy unilateral hemos fomentado muchísimas agendas. Todas esas proyectos antisociales que hoy son figuras públicas se han promovido desde los medios de comunicación. No necesariamente, porque son realidades que están ahí. Sí, pero lo fomenta los medios. Porque el Estado no fomenta eso. Pero yo no me refiero a la crítica de lo que debo de hacer o no debo de hacer. Yo estoy diciendo de forma muy precisa, los antivalores en la sociedad dominicana, un segmento importante de la comunicación lo ha fomentado. Tú estás alcanzando la responsabilidad pública y es bueno y válido. Ahora yo me pregunto, ¿hasta cuándo nosotros vamos a continuar con la involución y la degradación social? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir cultivando los malos ejemplos de la sociedad? Escúchame que te interrumpa, porque yo sé que ella estaba muy jovencita, pero cuando tú y yo estábamos jóvenes, entonces eso que estamos viviendo hoy no se veía. No, porque ahí está el detalle. Te voy a explicar por qué no se veía. Te voy a decir por qué no se veía y lo voy a explicar aquí en televisión. Con la llegada de la comunicación 2.0, que es la información convertida en web, donde un celular en manos de cualquier persona se convierte en un noticiero en potencia, el que no tenga la preparación suficiente de poder filtrar qué va a proyectar, que hay una amplificación total de los medios de comunicación. Por ejemplo, ya a través de un celular, se reportan el 95% de los noticieros de este país. Ya no es necesario enviar un reportero con una cámara, una camioneta o un periodista. ¿Cómo que no? No, lo envían prácticamente como relaciones públicas. Las noticias en tiempo real regularmente lo saca una cámara del celular. Anel, 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 lo que... La mayor cantidad de noticias que ustedes ven en redes sociales como medios difusores, que las redes sociales tienen mayor vigencia que cualquier noticiero, porque es una noticia reiterativa 24-7. No necesariamente credibilidad. Ahí es que voy. Es que nadie está hablando de credibilidad. Ah, pues yo estoy hablando de otra cosa. Nadie está hablando de credibilidad. Estoy hablando de información. Y la información, a partir de que te llega, tú tienes la capacidad de discernir si es positiva o si es negativa. Es más, yo les voy a decir algo a ustedes. De cada tres noticias que hay en redes sociales, dos son falsas. No necesariamente. No, te estoy dando un dato científico. De cada tres noticias en redes sociales, dos son falsas. Entonces, a partir de que tú tengas un celular y yo voy pasando por la avenida 27 de febrero, un carro se incendia, yo hago un live y sube. En lo que un noticiero va a cubrir ese detalle, hace tiempo que el mundo lo sabe. A eso yo me refiero. Entonces, en medio de esa realidad de la comunicación digital, nosotros nos hemos degradado. El artista se ha degradado, el deporte se ha degradado. Yo quiero que ustedes sepan que en la Serie Mundial, que estamos hoy celebrando la Serie Mundial, uno de los equipos de Grandes Ligas, los jugadores dominicanos, tenían como ademanes para celebrar su victoria los mismos jetos que se están haciendo aquí en la 42 de Capotillo. Mira cómo llega hacia Grandes Ligas la exportación de los jetos, los ademanes, los aplausos, la jerga. Ahora, del bajo mundo, es malo. No, no estoy hablando que sea malo. Estoy hablando que la comunicación es universal.